Hola amigos el día de hoy venemos con un nuevo vídeo en las cuales aprenderás a convertir documentos PDF a Word Así que amigos sin más preángulos empecemos Y bueno amigos en este momento ya me encuentro en mi celular Android Y ahora para instalar esta aplicación vamos a entrar a esta aplicación que se llama Play Store Que es la que nos permite instalar todas las aplicaciones para nuestro dispositivo Y bueno una vez estando aquí pues vamos a buscar la aplicación llamada Debit Microsoft Office Buscamos aquí y esta es la aplicación amigos que nos va a permitir tanto editar y crear documentos Como siempre te estaré dejando el enlace de esta respectiva aplicación para que puedas instalarlo Así que bueno yo ya la tengo instalada esta aplicación presionamos en el botón abrir Y ahora aquí te aparecerán en esta parte todos los documentos y archivos que hayas editado y creado Y ahora para convertir el documento PDF a Word presionas en esta opción que dice acciones Presionas ahí te llevará a esta parte donde hay diferentes opciones Y deslizas un poco hacia abajo y aquí está la opción de PDF a Word Presionas ahí y ahora te llevará a todos los documentos que tú tengas en tu dispositivo Y pues bueno seleccionas el documento que vas a convertir a Word Y depende al documento que sea pues vas a tener que esperar unos cuantos minutos para que se pueda convertir a Word Así que pues bueno esperamos unos segundos Y bueno amigos como pueden ver el documento PDF ya se ha convertido a Word completamente editable Y ahora para poder editar el documento presionas en el lápiz que se muestra en la parte superior Y ahora pues ya podrás editar el texto, añadirle imágenes y también gráficos Y todo lo que puedas hacer con estas opciones que te da la aplicación de Microsoft Office Y ahora una vez hecho todo esto presionas en los tres puntos para guardar la imagen Y presionas en guardar Y eso sería todo lo que tendrías que hacer prácticamente para convertir tu documento PDF a Word Y editarlo Así que amigos y espero que les haya gustado este video tutorial No olvides de dejar un me gusta Eso me ayudará para seguir creando más contenido Así mismo te invito a suscribirte a mi canal Para no perderte ninguno de nuestros próximos videos Mi nombre es John Cubas y hasta el próximo video